Atención, el siguiente video no pretende ofender a nadie, si tu te ofendes fácilmente por favor vete a la mierda Hola que tal gente como están y bienvenidos a un nuevo video de Nicolás Arrieta No me importa como están En el video de hoy tenemos la peor versión del taxi Pero se preguntarán que es el taxi para las personas que no conocen el taxi El taxi cuya versión original es aparentemente una canción de reggae jamaiquina No tengo idea si esto sea cierto, estoy inventándome cualquier cosa Pero la canción existe, se llama Mono She Roll Para las personas que tienen la suerte de no conocer esta horrible canción del taxi Vamos a leer unas apartes de la letra para que no tengan que pasar por el horrible proceso de tener que escuchar esa canción Yo la conocí en un taxi de camino al club Yo la conocí en un taxi en camino al club Me lo paró el taxi Me lo paró el taxi Yo nunca en mi puta vida he conocido a nadie en un taxi O sea que clase de persona conoce a otra gente en un taxi Te montas al taxi y alguien Ahora ¿Cómo estás? ¿Qué es usted? ¿Qué hace mi taxi? Gente A continuación la peor versión del taxi ¡Corre video! ¡Gracias! Redimió nuestros pecados, los subieron a la cruz Yo, yo sigo su camino Yo, 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 yo sigo su camino Él me acepta como he sido No le importa si fue crazy No me deja a mí solito por ahí Yo, yo sigo su camino Yo, 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 yo sigo su camino No le importa si fui malo, ha perdonado mi pecado Yo quiero a Jesús todito para mí Yo, 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 yo sigo su camino Yo, 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 yo sigo su camino Él murió por todos Tototototó Él resucitó Totototototó Él murió por todos Tototototó Él resucitó Totototototó En cursillo Lo conocí Voy siguiendo su camino Estaba triste Pero tan triste Que por poquito Pelé con un tipo Y choqué con su taxi Era el chofer El que dijo Oye amigo Ten más fe Solo tengo una pregunta ¿Qué carajos tiene que ver Estar triste con Chocar un taxi Y pelear con un tipo Y que el tipo salga y te diga Ten fe Deja las drogas por favor Yo con dudas Dudas más dudas Pero ya tú sabes Dios es efectivo Y me dijo sin duda Seguro te ayuda Seguro te ayuda Y no tengas temores Jesús te saca el tiempo Y te escucha Se hizo vino Sí Pan y vino Tú lo conocí en cursillos Y su nombre es Jesús Tú lo conocí en cursillos Y su nombre es Jesús ¿Quién nos salvó? ¡Yo! Eres un mango, jarré Y bueno gente, ese fue el video de hoy Espero que les haya gustado Si alguien se ofendió, bueno, perdón No era mi intención, de verdad Yo no quiero ofender a la gente Este canal es puro amor Vean mis otros videos que están llenos de amor Abajo quedan links interesantes Hay un concurso de Hush Donde pueden ganar puntos Si se ganan llamadas conmigo Los puedo seguir en Twitter Abajo les dejo el enlace Para las instrucciones Y también queda mi canal de juegos Voy a estar regalando 5 copias de FIFA esta semana Entonces, de descargas digitales Entonces estén pendientes Bye Eso es todo en este Bye Adiós Fin de comunicado Adiós No, pero El taxi Yo, yo, yo le paro el taxi Yo, yo Perdón, es que ahora tengo una obsesión con tocarme el pelo Cada vez que me toca el pelo Un suscriptor Gente, el recomendado el día de hoy es Ramses, el creador del pollo frito Vayan y vean sus videos Son extraños Son súper extraños No tienen mucho sentido No tienen mucho sentido Vayan a verlo aquí Es una miniatura Bueno, igual ya conocen el Po, po, pollo frito Po, po, po La chica de verdad Nada, estoy en Instagram Estoy en Twitter Estoy en Facebook Estoy en Facebook Soy super extraños Y rey